El triunfo importante, vuelven al triunfo y aparte me imagino lo personal contento, tres goles. Sí, de lo que necesita el grupo, ir levantando a poco, ganar robaje para lo que viene, contento también por los tres goles, creo que sirve también mucho en lo anímico. Pensando en cómo están en la tabla, estos tres puntos son vitales. Sí, sirve para todos, hay que sumar, hay que sumar. Nosotros acá tenemos un objetivo que es salir campeón, sea donde sea, en cualquier campeonato. Y pensando en vos y en los que se pueden decir experimentados, como Guille, como Brian, ¿cómo lo ven a estos triunfos? Bien, como te decía, nos sirve para ir ganando robaje, tratar de ganar un lugarcito ahí arriba, que es también todos los pies lo que queremos.